Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video It sounds fantastic It sounds science fiction It sounds unbelievable I mean, why should they do it? They did it here Here we are in Jerusalem Absolutely in Jerusalem Absolutely in Jerusalem Take a look at this One meter over there And this is not only It's the enemy They call this Jerusalem And that's Palestine Palestinian areas But it's all the same for us It was always the same The same people living here Are the same people living there Same families They split They split And if there is a place They can bring it to Jerusalem The people here You can't say All the people That are crossing From the wall Maybe go to school To work To get medicines 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 But yeah We have to check If we don't check Maybe one terrorist ...y hubiera sido un accidente y hubiera sido un accidente de bomba. Ahora, no le damos a las escuelas. Todas las escuelas y todas las cosas que ocurren dentro de Israel, dicen que no hay escuelas, no hay nada. Estas sonido. El amigo de mi amigo, y todos los días que me hicieron, me dijeron que me hicieron. Y me dijeron que me hicieron. También los días que me hicieron. También los días que me hicieron, me dijeron que me hicieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chicago. Gracias. 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 Two times. Really? Gracias. 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 We will be in a very bad situation. Gracias. 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 Gracias.